Hola a todos los que nos están viendo, yo soy Fernanda y voy a presentarles las noticias más relevantes de esta semana. En entrevista para la agencia informativa CONACYT, el doctor Luis Álvarez y Caza, director del Instituto de Ingeniería, explicó las condiciones y técnicas de evaluación del terreno donde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de México, ubicado al noroeste del Valle de México. Alumnos de la ENES León participarán en una competencia internacional de tecnología agrícola. El equipo desarrolló un algoritmo para controlar mediante inteligencia artificial la temperatura, luz, riego y ventilación para la gestión autónoma de invernaderos. El doctor Roberto Melli, investigador emérito del Instituto de Ingeniería y pionero en el estudio de la ingeniería sísmica, así como en el cuidado y restauración de edificios históricos y artísticos, recibirá la medalla Bellas Artes de Arquitectura el próximo miércoles. La ceremonia se llevará a cabo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Armando Vázquez de la Facultad de Ingeniería y otros 10 alumnos de la UNAM realizarán una estancia de un año en Reino Unido para cursar una maestría en instituciones como la Universidad de Edimburgo, Cambridge y Oxford y continuar su formación y proyectos. La subsidencia y el fracturamiento del subsuelo son cada vez más comunes en grandes urbes como la Ciudad de México, donde se extrae excesivamente agua subterránea y se construye en sitios inadecuados. Y este tema se logró llevar a la Agenda Mundial de la UNESCO, gracias a la doctora Dora Carreón, investigadora del Centro de Geosciencias de la UNAM. Te invitamos a la siguiente entrega de nuestras pláticas de seguridad informática, donde hablaremos sobre el riesgo de las redes sociales. Acompáñanos este lunes 3 de septiembre a las 17 horas. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes. ¡Gracias!